y amorros pues el día de hoy traemos al señor un chir y les le estoy sincero yo no pensaba hacerlo pero al no haber tanto jugador y al empezar a llenarme de medias que tampoco tengo tantas medias pero bueno decidí hacerlo en vez del señor benzema porque el señor benzema ya lo hice con el señor teddy entonces es una carta que en lo personal no se me hace tan si es bueno pero siento que hay opciones mejores o al menos más baratas salen alternativas el jugador tiene dos temientos de movimientos suables es relevante 3 de pie débil está bastante bien bajo medio y me encanta porque va a ser un último jugador sale y lo tengo en junto con el señor alaba que son medio medio entonces creo que van a ser una muy buena dupla es de una muy buena liga de una buena nacionalidad el ritmo no está mal 89 88 está bastante aceptable hace espacio corto 80 que es lo que se ocupa y pase largo 77 pero son son pases cortos más los que ocupamos regates agilidad no es la peor del mundo pero si varán con 32 de balance la alaban funciona que creo que puede con 65 de agilidad y el 70 de balance funcionar con 84 reacciones está bastante bien con postura un poquito baja 77 pero no hay tanto problema defensa muy buena defensa y físico también bastante físico me agrada que está por arriba de los 65 que está arriba que está en 71 de energía este jugador tuviera 80 sería una bestia 75 80 está bastante bien pero el físico no está nada mal rasgos del jugador propensión lesiones que me encanta es este está chetada está este rasgo obviamente es el mejor rasgo que pueden buscar en un jugador vamos a jugar con él lo más probable es que pierda pero vamos a ver qué es lo que ofrece dentro del juego ok señores siri pues no está tan mal o sea no es no es una hoy no es una una gacela pero un movimiento que lleguen la carrera el seguimiento aquí aquí no me gusta que el jugador se meta hacia abajo pero es lo correcto está haciendo lo correcto el jugador está buscando cubrir la mayor cantidad de campo y el jugador se mantiene en línea no le veo problema otra cosa a ver buen pase buena reacción y aquí recalcó cubre bien el espacio que deja el medio parece que es derecho no estuvo mal si el portero no hubiera salido probablemente hubiera ganado el balón pero bueno vamos a ver si se realiza la carrera hacia atrás o si nada más camina no realiza muy bien la carrera busca posicionarse lo más rápido posible a la línea defensiva y eso en un contraataque está está de lujo y vamos a ver si podemos hacerle seguimiento ok meses es bastante ágil el jugador no 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 tiene ningún problema con el balón o sin el balón del jugador se mueve bastante bien obviamente para un defensa aquí si no me gustó el posicionamiento se vio limitado se vio como que no supo dando acomodarse quizás legante quizás no no haya visto bien la jugada en muy buena carrera y cheque ese corte estuvo bastante bien aquí obviamente le ganan pero no estuvo mal o sea el lava ese 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 movimiento no lo van a ver en en muchos defensas donde el jugador corta la animación y se y regresa y se acomoda aquí obviamente le ganan por velocidad pero probablemente en otras circunstancias si lo hubiera alcanzado y que eso bien muy buena o sea en la carrera está ahí estuvo bien el control del volán también luego de repente cuando son lo que balones arriba un desorden para para hacer para salvarlo los dos defensas y aquí buen recorrido aquí si le vaya aquí si le fallo para que vean porque hay aquí una intercepción otra vez una intercepción no sé si aquí ganó el balón en lo o si hubo algún problema pero por lo menos alto uy muy buena muy buena recuperación muy muy buena recuperación ese balón ya estaba perdido y recuperó correctamente y aquí fue más error del jugador contrario al dar el pase pero pero por lo menos ahí estaba uy aquí no aquí me falla a mí me falla a mí uy no aquí me comía totalmente pero recalco no fue el problema del jugador aquí fue el problema de que no tengo reflejos a pesar de que el jugador es es ágil si no defienden bien se van a terminar comiendo todo como lo hago yo ok señores entonces qué pienso acerca de el señor creo que es jugador bastante bueno es muy muy bueno es rápido es ágil tiene buena defensa obviamente si no defienden bien si no saben defender él se van a comer las jugadas necesitan seguir el a los jugadores de manera correcta porque si es en una carrera el color del jugador si corre y si necesitan cortar y hacer otro movimiento o sea ir hacia una dirección para pararse y después moverse hacia otra el jugador no va a hacer pero aún así necesitan defender bien sale el jugador tiene características muy buenas la energía está bastante bien el jugador no se vuelve loco no se adelanta de más de repente hubo ocasiones en durante el juego donde si se adelantó pero fue porque yo le pedí que se adelantará y cuando se genera el contraataque obviamente regresa al jugador que está más cerca del balón y este jugador se queda atrás pero aún así recalco tienes muy buen es rápido se mueve bastante bien tiene muy buena defensa el físico está bastante bien de repente a veces como que no saltaba pero no sé siento que soy yo rasgos del jugador es irrelevante pero creo que es una muy buena carta ahora el problema problema y eso lo comenté al es el costo sale 69 mil monedas para play 76 para xbox y 73 para pc ahora los de xbox son los que nos humillan y el detalle es que vamos a compararlo por ejemplo con dos jugadores y alaba vale y con vamos a utilizar a militar es otro jugador que veo que ocupan mucho la diferencia de costos es militar o 14 mil monedas alaba 30 mil monedas 14 20 mil monedas más o menos y ontiri es obviamente 69 mil monedas chequen obviamente el señor ontiri tiene mejores estadísticas que militao pero alaba se lo lleva por mucho si compran este jugador es muy probable que tenga una mejora todos sin excepción creo que necesitan sombra y aún así el señor alaba sigue ganándose el pastel después el señor ontiri y después el señor militao entonces ya depende de su presupuesto los jugadores obviamente militao es mejor en rapidez 91 94 mientras que la vez 88 87 y el señor ontiri es 89 88 nada más tengo una duda con respecto al señor militao el señor militao es medio medio igual que el señor alaba en bajo esta condición yo preferiría ir por el señor alaba porque son 10 mil monedas más y obviamente es un jugador que tiene potencial de mejora pero recalco si no tienen esta cantidad de monedas o si no tienen las las medias pueden checar alaba pueden checar a militao pueden checar de hecho creo que los tengo en el club tengo a lava tengo un tiri y de defensas centrales también pueden checar que obviamente no son mejores simplemente estoy dando opciones en caso de que no por ejemplo lenglet 73 71 quedaría 83 81 75 energía y el defensa es bastante decente no lo he probado pero es otra opción el señor fernández 81 94 81 de energía y chequense la defensa y obviamente 4 de pie débil eso está bastante bien ahora ojo 83 90 tiene menos energía pero la defensa no está tan mal y me parece que probé en beso podría ser también pero son opciones recalco son situaciones que podrían verificar en caso de que quisieran ahorrar pero el único problema que le veo a la carta es el costo es lo único que me hace un se me hace caro para para pero es un muy buen jugador si lo quieren hacer y tienen las medias y no tienen problemas tomando en cuenta que el día de mañana viernes que creo que va a ser el mismo día que salga este vídeo ya va a haber otra promo entonces esperamos que el jugador no se pierda sale pero yo sugeriría experiencia de la promo del de este viernes de hoy y si no hay un jugador que les convenza pueden hacérselo pero yo no me quejo está está bastante bien el jugador pero bueno chicos sería todo muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente